Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y una gran amante del derecho tributario. Hoy no me podía quedar sin contarles los avances que nos dio el nuevo gobierno para la reforma tributaria del próximo año. Para los que no entiendan mucho de impuestos, vamos a hablar de una manera más amigable. La reforma tributaria es ese conjunto de leyes que hacen que un ciudadano o una empresa tenga que presentar sus impuestos, es decir, vamos a financiar los gastos del país, los gastos públicos. En una reunión convocada por el Andy, el ministro dio primicias de los cambios que se vienen con la reforma tributaria. La propuesta principal y tema tributario es una reactivación económica. ¿Y qué es esto de reactivación económica? Lo que se pretende con la reactivación económica es una recuperación, o sea, es una fase del ciclo económico que se caracteriza por reanimar las actividades de inversión, producción, aumentar empleo y ventas. Primero, ellos buscan ampliar las bases de renta personal. ¿Y qué significa eso? Que más personas el año siguiente, o sea, el año que viene, vamos a tener que declarar. Muchas personas estarán pensando, bueno, ¿cómo vamos a saber cuántas personas vamos a tener que declarar? ¿Y qué aspectos van a tomar para cobrar los impuestos a los ciudadanos? Se pretende identificar y clasificar las personas económicamente activas y de esta manera hacer una distribución de cargas impositivas, en español. Ellos pretenden ver qué personas están o realizan actividades económicas, venta, inversión, compra, y de acuerdo a ello volver a clasificar los estratos sociales y en base a ello cobrar una carga impositiva. ¿Qué busca el gobierno para el próximo año? Primero, reestructurar la reforma tributaria de manera que el gobierno trabaje de la mano con los emprendedores y las pymes. Pero para que esto funcione, ellos proponen disminuir el cargo impositivo, es decir, el pago de impuestos a las empresas y aumentarlo para los ciudadanos. También proponen una disminución en el gasto público. ¿Y de qué manera? Eliminando los subsidios como las pensiones. Así que esto es un tema muy serio que tiene demasiados puntos de vista. Si bien hay muchos países que toman estas medidas, si es menos impuestos para las empresas es menos impuesto para las personas. Pero la medida que toma nuestro gobierno colombiano, y literalmente hablando, ha dicho un 85% para las personas y un 15% de impuestos para las empresas. Una de las medidas que se me puede ocurrir que pueden tomar los ciudadanos es pasar de persona natural a persona jurídica y así establecerse como empresa. ¿Pero será esto lo correcto para nuestro país? Déjenme saber en los comentarios, estaremos muy al tanto. Recuerden que este canal es un canal de actualidad contable y tributaria de emprendimiento y de todo el proceso que tiene un freelance. No olvides suscribirse, darle like y comentar qué piensan al respecto. Y nos vemos en la próxima. Chao.